Hola, les tengo un notición. Miren el smartphone que me acabo de comprar. ¿No te ha pasado que quieres ese último smartphone que salió y está muy caro, que solo lo podrías tener con el plan más alto? Pues ya no. Esto es algo nuevo y demasiado bueno. Ahora te lo podrás llevar en el plan que tú quieras y pagarlo en cuotas. Llévate ahora el smartphone que quieras y págalo en cómodas cuotas mensuales y sin intereses. Ingresa a claro.com.pe. Infórmate y elige. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a Claro!